¿Cómo acabé en el Parque Científico? Acabé en el Parque Científico por la oportunidad que me dieron de trabajar en Cultural Link. Y eso fue después de mi estancia de doctorado en la Universidad de Valencia, en concreto en la unidad de investigación en economía de la cultura y del turismo, que hice mientras que estaba desarrollando mi doctorado en Italia. Una vez acabada la estancia, Cultural Link me ofreció ser parte de su equipo. Yo antes de entrar en Cultural Link no tenía ninguna experiencia a nivel de trabajo en empresas, porque hice la carrera, el máster, el doctorado enseguida, entonces nunca había trabajado antes en una empresa. Y creo que ha sido muy importante que me hayan dado esa posibilidad. de crecer y aprender trabajando. Y creo que es muy importante que se den esos tipos de oportunidad a los jóvenes con talento.